Tenemos hoy en día trabajando una obra que quizás deje como una cosa histórica porque en realidad todavía nos falta mucho, hemos empezado un poco tarde por motivos de lluvias no se ha podido avanzar, pero sí, tenemos esa finalidad de seguir trabajando hasta su culminación. Le agradezco seguidamente a todos los muchachos que están en el anexo de Gichurí y doy la palabra al señor Superfecto. Muchas gracias, señor. Saludar a todas las autoridades del anexo de Gichurí, al Cargonte, a todos los residentes de Ica, Lima que nos están acompañando en esta fiesta patronal y que seguimos cultivando nuestras costumbres de nuestros antepasados. Bueno, felicitar también al Cargonte por este gesto, por nuestra costumbre de seguir cultivando. También agradecer al mayordomo por la banda y todas las costumbres de nuestro pueblo. También quiero pedir por favor a todos los visitantes, orden y disciplina en nuestra fiesta que estamos cultivando. Y eso sería todo. Muchas gracias. Aplausos Bien, tiene la palabra acá el señor mayordomo. Silvestre Gutiérrez, tiene la palabra usted. Señor gobernador, señores autoridades del anexo de Gichurí, personalidades que nos acompañan en este día, el día central de nuestra fiesta patronal. Agradecerle por su visita, señor Silverio, a su esposa. Agradecerle por su visita a todos los residentes de Ica, Lima, que en estos momentos nos engalanan con su presencia y hacen que realce mejor la fiesta. Agradecerle a cada uno de todos mis compoblanos que nos están apoyando en estos momentos en la fiesta patronal. Gracias a todos, les continuemos gozando nuestra fiesta en alegría, en armonía con todos. Nuestro pueblo, ustedes saben, es un pueblo acogedor. Acá nosotros todos somos familia, todos somos hermanos. Acá no hay diferencia de clase, diferencia de raza, no es nada. Nosotros acá nos hermanamos todos. A los visitantes un abrazo fraterno a cada uno de ellos. Deseanles que ojalá que se diviertan. Y si hay alguna pequeña falla que pueda haber, a mil disculpas, lo asumo como organizador de la fiesta. Muchas gracias, muy agradecido a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.